A oriente fui y vi lucir la luna como pabellón quise soñar, versificar, cantando al mundo la razón Mas cuando vi Jerusalén, cual amapola en la aridez yo pude oír un requiem, cuando al hablarle me asomé Por más que tú rezando vas, capilla humilde por la paz No puedes ver que dice allí, peligro la frontera es Viva la fuente aquel camino, querrás el cántaro bien llenar Detente María Magdalena, porque tu cuerpo no va del agua Inchalá, Inchalá, Dios lo quiere El olivar nos sombreó y ya la esposa no vendrá Pues bajo escombros se durmió y presa en tierra extraña está Rondando va a una flor en la alambrada un ruiseñor Fuera de sí la gente está y a todos quieren repudiar Escúchame Dios de los cielos, tú que gobiernas todo el mundo En Israel sagrado suelo hay niños sin saber reír Inchalá, 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 Dios lo quiere Inchalá, Inchalá, Dios lo quiere Inchalá, Inchalá, y lo que ahí se ensangrentó Mañana ya se lavará La calle se hace con valor El cuerpo adoquín será Mas si yo vi Jerusalén Cuál amapola en la aridez Y siempre oigo un requiel Cuando al hablarme me asomó Requiel por seis millones de almas Que no tiene el mausoleo de mármol Y que a pesar de la arena en Juárez Ha hecho crecer seis millones de árboles Inchalá, Inchalá, Dios lo quiere Injala